Miren lo que encontré ¿Saben qué es esto? Parte de la cabeza de la ballena Increíble, ¿no? Se ve que estaba acá y se le han caído Esos descombros arriba Continuamos ¡Saben qué es esto! ¡Saben qué es esto! ¡Impecable! Alguna aquí otra alguita Pero hoy la sacamos y seguimos La verdad está cristalina La agua impecable Tal vez... ...con el agua turbi Así que bueno, a ver si acá tenemos suerte Lo único malo de esta playa es que Bastante resbalo así A ver si entra un poco más pero Tengo que ir con cuidado Eso verdecito que se ve ahí Eso es como una alguita Un mosguito que está en la roca Y te hace patinar mucho ¡Saben qué es esto! ¡Saben qué es esto! ¡Saben qué es esto! ¡Saben qué es esto! ¡Sí! ¡Saben qué es esto! ¡Suscríbete al canal! 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 pasen un buen día de pesca. Allá abajo está. Hola, grandote. Mirá vos. Qué locura. Está buceando acá abajo. Espero que se llegue a ver la imagen. Hola, loco. ¿Ven esa burbuja? El lobito está acá abajo. Es algo increíble esto. La primera vez que me pasa. No sé si se va a llegar a ver. Creo que está queriendo agarrar mi señuelo que está flotando ahí. Creo. Creo, creo, creo. Mirá qué locura. Tal vez se piensa que es un pescadito. ¡Esta! Al lado mío, completo. Cuerpo completo. No me va a mover. Ahí sale, ahí sale. Ahí sale. Ahí sale a tomar alguien. ¡Hola, grandote! ¿Qué pasa, cabezón? ¡Bigote! ¡Qué loco! Ahí vuelve, ahí vuelve. ¿Qué pasa, loco? ¿Querés jugar? ¿Querés comer? Miren, 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 miren. ¡Hola, hola, loco! ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡No quiero decir malas palabras, miren! ¡Se ve que es cachorro, juguetón! Ya ha seguido mi señuelo y ahora se quedó acá al lado mío porque tengo el señuelo colgando. A ver. Creo que eso es lo que lo está trayendo. ¡Hola! Eso fue un saludo. ¿Qué pasó? Esto es una locura. Está ahí abajo mío. Lobo marino, juguetón. Ya, si es de macho, de hembra, no puedo distinguirlo. Puede ser una hembra porque dicen que los machos son muy grandes. A ver si lo puedo filmar de cuerpo completo. No sé si se está filmando. Espero que sí. Espero que sí. Acá me ajusta. Yo creo que se va a ver. Está el lobo acá abajo mío. ¿Eh? Sí, no me puedo mover porque no sé si me va a morder. Lo perdí. ¡Uh! Vamos a ir saliendo un poquito. No sé qué intenciones tiene el lobo. Yo creo que está jugando. Me dice Frank que tenga cuidado. Pero bueno. Son animales salvajes. ¡Uy! ¿Qué estás comiendo, cabezón? ¿Se fue? Creo que se fue. Ahí viene, 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 viene. Mirá, 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 mirá. Sabés que muchos pagan por esto. Pagan dólares, pagan millones de dólares por bucear con lobos. Y yo lo hago con un traje de Wader, de PVC, de dos mangos con 50, y no estoy buceando, pero lo tengo acá al lado. Esto no, 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 no se da siempre, así que dejé de pescar y empecé a filmar como puedo, no sé si va a salir bien el video. Ya se me mojó la funda del celo, así que la voy a tener secar para volver a meterlo. Ah, ya se fue. Listo. Se terminó. Vamos a seguir pescando. Pasó a saludar. Pasó a saludar. Pasó a saludar. ¿Cómo van? ¿Van? Otro nuevo día de pesca, hoy vinimos al ceñuelo, vamos a intentar sacar algunos róbalos, y bueno, la verdad es que la marea está extraordinaria, está muy alta la marea, mucho más alta de lo normal, eso dificulta un poquito, ahora vamos a agarrar la bajante, porque hay muchísima alga, está muy sucio el mar, está muy turbia, lo que yo calculo que es muy bueno para el róbalo, a mí me gusta bueno, está así, lo que sí dificulta es el alga, vamos a renegar un poquito con las algas, que se enganchen en el ceñuelo, pero tengo fe, tengo fe que algo vamos a sacar, ahora le mostramos. Genial Fran, hermoso róbalo clavo Fran, a ver si lo estamos filmando, bueno Fran, buenísimo, el primero de la temporada, hermoso róbalo, tranqui eh, buenísimo Fran, ¿a quién va a dedicarte? A nosotros que lo buscamos por todos, hermoso róbalo, mirá que grande que es, muy lindo eh, este se va al horno, felicitaciones Fran. Mirá, un cranks chiquitito, de los más baratos, eh, semejante róbalo. El 10 gritos anda. Ahí estamos. Terrible róbalo Fran, eh, buenísimo. ¿Cuánto debe pesar? ¿Qué decís? No lo he pesado. ¿2 kilos y medio o 3? No, ahí está muerto aquí. Más lindo. Como de lindo puede ser la cosa, eh. Puede ser, ¿no? Sí. Listo. Vamos a cambiar, este está agarrando mucha alga, vamos a poner unos rojitos. Este tiene la pancita naranja, pero está turbia, y hay mucha alga, muchísima. Y por ahí se confunde, verde con alga, agua turbia, está muy lindo ceñuelo, pero lo vamos a cambiar. Bueno, por ahora, un solo róbalo sacó Fran. Está muy fría el agua. Una temperatura, yo iría, helada. Así que, hay mucha alga, como ven. Este ceñuelito lleno de alga. Este ceñuelito es con el que pesco Fran el mismo. No este, pero el mismo modelo. Yo creo que es un Cranks Minnow Naranja. Muy común, muy básico. Pero este es el ceñuelo con el que picó, el róbalo ese, que pesa más de 2 kilos seguro. Yo calculo que puede llegar a 2 kilos y medio, eh. Este, así que vamos a seguir intentando. Vamos a seguir badeando la costa. Hay marea extraordinaria, no para de subir. Y la idea era agarrar toda la bajante. Así que, espero que tengamos suerte ahora con la bajante. Bueno, seguimos. Un rato más. Un rato más. Un rato más. Un rato más. Un rato más.